La noche del 29 y madrugada del 30 de marzo se registró una lluvia con intensidad elevada, sobre todo en los sectores San Miguel y San Vicente de Jipangoto, produciéndose deslaves lo que ocasionó pánico en los moradores del sector. En un recorrido con nuestras cámaras pudimos constatar la destrucción de tres viviendas, la obstrucción de vías, el desbordamiento del río Coco y la afectación de los sistemas de agua de consumo humano en estos poblados. Los afectados directos comentan sobre lo sucedido. Voy a sacar a mi mami de adentro del dormitorio y me enriedo en mi mami mismo con el lodo, con la avalancha que baja y me rompo la cara. Y el carro que yo tenía en el garaje ya se fue un metro más abajo. Pero jugó la selección y una cosa Dios también hizo discurso a mí que me traslade para abajo a Payatanga. Gracias a Dios no he perdido la vida, he perdido mis enseres. Esta casa donde estaban durmiendo ellos, toditas en un tapolodo, toditas encima ya. Dos personas fueron trasladadas hasta la casa de salud con heridas leves, pérdidas económicas relacionadas a artefactos que se encontraban en las viviendas destruidas, ropa, semillas y animales. Por fortuna, no se registró víctimas que lamentar. Las autoridades del municipio de Payatanga autorizaron la movilización inmediata de maquinarias y personal para despejar las carreteras y ayudar a la ciudadanía en la limpieza de escombros que ingresaron hasta las viviendas. Informar además que la vía principal que conecta con Riobamba y Guayaquil no registró dificultades. El tránsito al momento es normal, teniendo el único inconveniente cuando incrementa el caudal del río en Chalguayacu. En una visita al sitio pudimos observar que las bases o estructura que soportará al puente provisional se encuentran casi listas y por estimaciones de tiempo, de acuerdo a las palabras del viceministro, estaría próximo a concluirse. Payatanga, el mejor clima del mundo.